Informe completo. Se espera, amigos, que Biden avance en un importante proyecto petrolero en Alaska. En medio de una decisión importante con respecto al medio ambiente, una fuente confiable ha revelado que el presidente Biden tiene la intención de otorgar la aprobación para una iniciativa de extracción de petróleo extenso por un valor de 8 mil millones en la región de North, Slope de Alaska. La Casa Blanca ha estado bajo la presión persistente de los ejecutivos petróleros y los legisladores de Alaska para aprobar el proyecto de ley, utilizando las recomendaciones del propio presidente Biden para impulsar la producción en medio de la incertidumbre del precio del gas que surge del conflicto en curso entre Rusia y Ucrania. Se espera que esta decisión tenga un impacto profundo en la mayor extensión de la naturaleza salvaje de los Estados Unidos. Amigos, la propuesta de realizar perforaciones petroleras ha generado una fuerte reacción tanto del electorado joven como de los defensores del clima. Este grupo desempeñó un papel importante en la elección del presidente Biden y ve tal decisión como un incumplimiento de su compromiso de alejar al país de los combustibles fósiles. El respaldo de la empresa petrólera propuesta más extensa de la nación señaló un cambio en la estrategia del gobierno hacia la producción de combustibles fósiles. A pesar de encontrar resistencia tanto de los tribunales como del Congreso, el presidente Biden tuvo que incumplir su promesa de campaña de no más perforaciones en tierras federales, punto y autorizar algunos arrendamientos de petróleo y gas. La iniciativa Willow se encuentra entre los raros proyectos petróleros que el presidente ha autorizado sin un requisito judicial o del Congreso. La senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska que ha sido una firme defensora de la legislación, declaró el viernes por la noche que aún no había recibido noticias de la decisión. Patriotas, la postura de la Casa Blanca sobre el proyecto Willow sigue siendo incierta, lo que genera un optimismo cauteloso entre los defensores del medio ambiente. Si bien Conoco Fijips planea continuar con el desarrollo dentro de la Reserva Nacional de Petróleo, que abarca 23 millones de acres, la solicitud original de la compañía de cinco sitios de perforación se redujo a tres. A pesar de esto, los 600 millones de barriles de crudo que se espera bombear durante los próximos 30 años podrían resultar en la liberación de casi 280 millones de toneladas métricas de emisiones de carbono a la atmósfera, según una revisión federal. Como el mayor desarrollo de petróleo nuevo en los Estados Unidos, el proyecto Willow podría tener implicaciones ambientales significativas, aunque aún no se ha tomado una decisión final. El proyecto Willow propuesto se ha encontrado con una fuerte oposición de los defensores del medio ambiente, que lo han considerado un contribuyente significativo a la huella de carbono del país y han advertido contra la profundización de la dependencia de los Estados Unidos de los combustibles fósiles. Como era de esperarse mis amigos, la Agencia Internacional de Energía ha reforzado aún más este sentimiento, instando a las naciones a detener tales proyectos para mitigar los impactos adversos del cambio climático. En un desarrollo reciente, la administración Biden habría expresado su intención de aprobar el proyecto Willow, lo que presenta un desafío formidable en el ámbito de la política energética para la administración actual. Bloomberg fue el primero en informar sobre este desarrollo. Según Kevin Book, director de Clearview Energy Partners, una entidad de investigación de nombre con sede en Washington, concedió la aprobación del proyecto Willow sería una decisión inteligente. Esto se debe al hecho de que varias naciones han reducido o detenido sus compras de petróleo y gas invasión rusa, desde la de Ucrania, como una forma de frenar los ingresos de Moscú. En consecuencia, estos recortes han dado lugar a cambios significativos en los mercados energéticos, lo que ha provocado escasez en toda Europa y ha hecho necesario un aumento de la producción de petróleo y gas en los Estados Unidos para llenar el vacío. Como observa astutamente el señor Book, la amenaza a las cadenas de suministro globales sigue siendo una preocupación apremiante, con riesgos potenciales que pueden persistir incluso después del cese del conflicto. Además, sostuvo que las emisiones asociadas con la combustión del petróleo derivado de la empresa Willow persistirían si el señor Biden incluso hubiera rechazado el proyecto, ya que inevitablemente surgirían en otros lugares. A pesar de los temores significativos con respecto a las emisiones, las amenazas a los embalses de agua dulce y las criaturas migratorias, los funcionarios de la administración están procediendo con la iniciativa Willow. El gobierno ha ordenado una serie de disposiciones, como salvar la vida silvestre y reducir la extensión de caminos de grava y hielo, tuberías y pistas de aterrizaje para facilitar la perforación. La totalidad de la delegación del Congreso de Alaska, al unísono, expresó su respaldo a Willow durante una reunión con el presidente Biden mantuvo la semana pasada. El senador republicano Dan Sullivan transmitió al presidente la resolución bipartidista, que había recibido la aprobación unánime de la legislatura de Alaska. Mientras hablaba con ejecutivos petróleros en Houston, Sullivan enfatizó que la decisión de la administración con respecto a Willow serviría como punto de referencia para su compromiso con la seguridad energética. Varios defensores, incluida la delegación del Congreso, los sindicatos, los gremios de la construcción y varios residentes de North Slope han abogado por la implementación del proyecto, afirmando que generaría aproximadamente 2.500 oportunidades de trabajo y generaría hasta $17.000 millones en ingresos para el gobierno federal. Patriota se supo también que durante una reunión reciente convocada por la señora Merkowski, Takulik Jeppe, director del Departamento de Manejo de Vida Silvestre del distrito de North Slope, enfatizó que la estabilidad financiera de su comunidad está íntimamente relacionada con los ingresos fiscales generados por la infraestructura de petróleo y gas. La señora Jeppe expresó que el municipio y sus habitantes poseen un conocimiento profundo de la necesidad de lograr un equilibrio entre el desarrollo petrólero sostenible y el estilo de vida de subsistencia que los ha sustentado. Los detractores del proyecto sostienen que el esfuerzo de Willow es incompatible con el objetivo declarado del presidente de combatir el cambio climático y, por lo tanto, es inexplicable. Según estimaciones oficiales de la administración, se prevé que las emisiones relacionadas con el petróleo alcancen aproximadamente 9,2 millones de toneladas métricas de contaminación de carbono al año, un impacto cuantificable que equivale a la adición de casi 2 millones de automóviles en las carreteras cada año. Mis amigos, los eventos recientes han sido testigos del surgimiento de una campaña generalizada para protestar contra el proyecto Willow, con activistas organizando una manifestación bajo la lluvia frente a la Casa Blanca y utilizando plataformas de redes sociales como TikTok para amplificar su mensaje a través del hashtag Stop Willow. ¿Qué ha sido tendencia? Con cientos de millones de menciones. Mientras tanto, una petición titulada de no al proyecto Willow en Change.org ha obtenido más de 3 millones de firmas. Según Karlan Ejok, director regional senior de Alaska en The Wilderness Asare, un grupo ambientalista estimó que la aprobación de Willow constituiría una decisión equivocada y no científica. Además, Ejok espera fervientemente que la actual administración reconsidere su postura sobre este tema. Para ser inequívocos, Willow aún no ha recibido la aprobación y no puede requerir un proyecto aceptable. La administración de Biden debe tomar la decisión ética de buscar una alternativa de no acción y extinguir esta propuesta perjudicial. En particular, los miembros de la comunidad local que rodean el proyecto se encuentran entre los más ardientes opositores al mismo. Rosemaria Tuangaruac, la estimada alcaldesa de Nuixut, una comunidad inupiat muy unida ubicada aproximadamente a 35 millas del sitio de Willow, ha expresado su grave preocupación por el potencial de un mayor desarrollo de petróleo y gas en el área. Ella afirma que tal desarrollo representa una amenaza crítica para la existencia misma de su comunidad, que comprende aproximadamente 500 residentes. Una porción sustancial de la reserva, donde los habitantes locales pescan y cazan caribúes, focas y otros animales para su sustento, ha sido designada fuera del alcance de los arrendamientos de petróleo y gas. Patriotas, en una carta dirigida recientemente a la ministra del Interior, Deb Haaland, que tiene un historial de oposición al proyecto Willow durante su mandato en el Congreso. La señora Tuangaruac dijo que las recientes revisiones ambientales del proyecto no habían evaluado adecuadamente el impacto de la caza de subsistencia y otros requisitos exigentes de la comunidad local. La agencia federal en cuestión fue debidamente notificada de este asunto. Espero mis amigos, que este informe haya sido de tu interés y estés bien informado de todos los pormenores con respecto a este tema. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y te bendiga también a ti y familia.